Hola, ¿qué haces? ¿Ya estás grabando? Bien, quiero hacerte, escucha. Bueno, estamos otra vez con la plaguita, muchacha. Vaya, ¿qué vamos a hacer, mira, Laura? Hacer un juego. ¿De qué? Ah, sí, el mismo. Vamos a ponernos allá, la Jamie va a grabar. Porque están cero a cero. Ajá, vaya. Démosle. Vaya, los chiquitillos, que se vengan todos para este lado. Cero a cero, estamos. Hola, capitán. Hola, cero. ¿Ustedes, los chiquitos? Vamos, siéntense ahí. Niñas, niñas, niñas. Laura, ¿y qué pasó, Laura? De aquí vamos a sacar un ganador. Porque el de los chiquitos ya hay un ganador, ¿verdad? Sí. Son las niñas. Son las niñas. Vamos a ver. Tienen que ponerse las pilas. No hay un ganador. No hay un ganador. Uno, dos, tres. ¡Para acá! ¡Liñas! ¡Ay, se cayeron, no! Yo creo que ustedes descansar quieren otra vez, por favor. Vaya niñas, apaguen a las niñas y los niños a los niños. ¡Liñas! 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 ¡No! Vaya otra vez Y los niños yo vi que ya estaban casi cerca No se tienen que soltar Y para no lastimarlo Pues sí Niñas, niñas Por primera vez se caen los varones Ah no, ya se habían caído, ¿verdad? ¿Qué pasó José? Hoy sí va a descansar un rato Lo que pasa es que uno no tiene que dejar que le quiten la esta cosa, la cuadrita Pero tampoco hice muy adelante porque este Roberto cuando viene en la fila aquí viene en la orilla de la de Papi Sugar O sea que tenés que hacerte para el lado pero cuando ya te llegues Vaya ahora la final Vaya la final No, si no estamos perdidos Ay pero ponen bien ustedes, se ponen de lado Sí, ya y cuando estamos perdidos Tienes que ir al lado Uno, dos, tres ya Niños, niñas, 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 niñas ¿Qué van a seguir o hasta aquí? Hasta aquí Paramos, sí, seguimos Sí ¿Por qué? Mejor sigamos con otro Está duro el equipo, ¿verdad? Sí Sigamos con otro divertido Va pues ¿Cómo se llama ese? ¿Cuál? Sí Café ¿Y este? Ay, garrapata Ay, garrapata Ay, garrapata Vaya, bueno, seguimos Sí, salió graciosa ese nombre La garrapata Ya Bueno, vamos a seguir con un juego que yo llevo Este Café Pero siempre lo vamos a dividir por niños 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 Grandes Ajá, vaya Véjense, pájense Vaya, todos los chiquitos A ver, todos los grandes Ya, siéntense, por favor Porque vamos a ordenar Está cansada, papi chula No A mil pies me golpearon A mil pies aquí me golpearon ¿Y quién ganó a nadie? Nadie ¿Y de los padres que ganaron? De los chiquitos estos ganaron No, las mil Ganaron ¿Ah? Ah Ah ¿Se cansó? ¿Ah? No Vaya No va a Joelito aquí, pues, señor Señor No va a Joel ¿Va a ir usted con Emma? Mi bonita O Andy O Andy, ¿verdad? Falta Andy Hijo de que no hay después ¿Puede? Vamos a la prenda Vamos a la prenda Vamos a la prenda Vamos a la prenda ¿Quién con Andy? Yo Vaya Vaya Vamos a aplicar Hasta abajo ¿Vale? Pero de espaldas Pero de espaldas No que se pueden dar No, mi atención Vaya Yo y la de Emma Le vamos a hacer Café Café Con leche Le vamos a hacer así Negrito Le vamos a hacer así Me van a mover Donde diga el hotel Se van a agachar Pero bueno Con Marra va a ir más rápido Va pues Por eso se cobran las paredes Por eso se cobran las paredes Ahí va ¿Vos con quién vas? Nos ponemos en línea Para ver Para ver Va a michar cárcel Es que todos Vamos a poner ¿Usted va con la quién? Nati, ¿con quién va? No quiero Bueno, primero Vamos a los chiquitos Porque los chiquitos Los juegos de estos Que tienen los chiquitos Tienen los chiquitos Tienen los chiquitos Y después los grandes O sea, una chiquita Los chiquitos Los chiquitos Ah, pues ahorita Ustedes Ahorita están Todos los niños Digamos ahorita Vamos, pongan atención El que se confunda Se va saliendo ¿Está bien? Vale, pero Aquí no vamos a ver Ustedes Vamos a hacer Lo que escuchen Uno de los que yo hago Le vamos al cocina Café Está bien Café Con leche Negrito Té Café Té Té Café Té Café Espérenme, espérenme Nayeli, más despacio Porque son chiquitos, ¿verdad? O sea, que a ellas Digamos que las vamos Así normal ¿Verdad, camarógrafa? O sea, que a ellas Las vamos así normal Sí, despacio Té Café Así normal Té Con leche Con leche Té Café Otra vez Café Agua Agua Café, café Leche 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 Negrito Café Vaya gocita Ah, pues Ejército, nada más Vamos, hágalo conmigo ahorita Ya pon la leche Me va a comer Café Café Con leche Café Con leche Café Negrito Té Café Té 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 Café Café Té Café Té Café Es que te tenés que levantar rápido Vamos Café, café Con leche, leche Leche Negrito Té Café Café Con leche Negrito ¿Quién está viendo a las parejas? ¿Quién está viendo a las parejas? ¿Quién está viendo a las parejas? ¿Quién está perdido? Vamos a ir Un poquito más para la chat Con leche Café Café Negrito Café Leche Café Café Té No, no, no Ahora Quedando Quedando por ahí Fíjense bien Café Café Con leche Negrito Té Café Con leche Negrito Té Café Con leche Café Con leche Café Con leche Té Martimayo 2 Vaya Vaya Todavía la ganadora Con leche ¡Aplausos! Ahora que pasa a los mayores Vamos a darle un regalo ahorita Felicidades Abraza Abraza los dos Abraza los dos Abraza los dos Ahora la grande Amor a los dos Sí Amor a los dos Vale, esto de aquí Amor a vos Vaya, yo tengo pareja Ustedes saben pareja, pareja, aquí vamos a estar viendo Allá porque aquí los estamos viendo Aquí, ahí donde estaban, se veían bien Sólo escuchen, no lo vean, no lo escuchen ¿Cabal? Si no hago café y me agacho, ustedes no van a hacer lo mismo que yo No, no se van a hacer lo que escuchen Abajo y déjalo que escuchen nada más Una oportunidad más Café, leche, café, con leche, café, con leche Sí, sí, sí Roberto, ¿qué pasó? Es de espalda Sí, sí Démosle otra oportunidad Una más Miren, mejor haganlo así como con los niños Porque veo que ellos no Vamos, ya, pon atención Café, con leche, legrito, café, 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 con leche La he bebido, no aguanta La he bebido, no aguanta Venga, también le dure la honda Yo entonces, yo le voy a dar Duelen las piernas, ¿verdad? Aquí no lo aguanta Vamos, a ver, ya me van a hacer comigo Café, con leche, café, con leche, negrito Té, café, con leche, negrito Té, café, leche, café, leche, café, leche Chico, no chico, no chico, no chico, vaya 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 espereme espereme y ya regresamos con otro video